El apóstol Pablo habla de una carta de los corintios y Pablo habla de la comparación de algunos dones. El don más común dentro de la iglesia es el don de hablar en lengua, diversos géneros de lengua. Sin embargo, el apóstol Pablo pone el don de lengua como un don inferior al don de profecía. Claro que sí. Porque el don de profecía tiene la característica de que edifica a los santos. Las iglesias donde se mueve el don de profecía y el don de ciencia son iglesias que crecen rápido. Crecen rápido. O el círculo de gente que la visita sube bastante. Porque a la persona le llama mucho la atención el don de profecía. Y eso no es que sea malo, porque la Biblia dice que no menosprece la profecía. El problema es que el don profético atrae a la gente. Pero si no hay una afirmación de esa gente que se trae por el don en la palabra, esa gente no termina ahí mismo. Sino que la gente llega y se va. Llega y se va. Llega y se va. Llega y se va. ¿Por qué? Porque al no haber un fundamento de la palabra. Dios puede utilizar a cualquier ministro en el área profética. Tanto en la ciencia como en la profecía. Pero una cosa es que Dios te utilice un día. Que eso también puede depender. Tú vas a una iglesia donde el pastor opera en lo profético. Y él a veces por tal. Y puede ser que Dios te use ese día. Eso no significa ni que tú tienes ciencia ni que tú tienes revelación. Que ahí es donde está la oración. Entonces mucha gente se monta en eso. Y quiere enforzar el don de Dios. El don que Dios pone en cada persona. Un pastor puede activar el don de Dios en ti. Pero no es impartir el don. Los pastores no repartir el don. Ahora. Cuando tú te quedas al lado de una persona. Con un ministerio genuino. Bebiendo de esa fuente día a día. Es muy probable que lo que ese manto porta. Te lo pase. Hay iglesias que es un desbalance. Lo que tienen. Y eso como tú decías. El desuso del don. Y también el mal uso. El abuso. Porque también tú abusas. Entonces. Uso de los dones espirituales. Cómo deben utilizarse bíblicamente. Desuso. Iglesia que no usa los dones. Hay muchos. Con el don de ciencia y don de profecía. Que con ese don nada más. Han puesto iglesia. Y han armado locura aquí en Estados Unidos. Locura. O sea la gente ha viajado de otros estados. Se mueve que para Filadelfa. Que para Nueva York. Locura. Es un boom al momento. Pero de un momento a otro. Y no hasta el ministro fulano. Se fue. ¿Por qué? Porque el don de ciencia. Abusaron del don. El don más común dentro de la iglesia. Es el don de hablar en lengua. Diversos géneros de lengua. Sin embargo. El apóstol Pablo. Pone el don de lengua. Como un don. Inferior. Al don de profecía. Claro que sí. Porque el don de profecía. Tiene la característica. De que edifica a los santos. Y que mucha gente. Que son edificados. Las iglesias. Donde se mueve el don de profecía. El don de ciencia. Son iglesias que crecen rápido. Crecen rápido. O. El círculo de gente. Que la visita. Son bastante. Porque a la persona. Le llama mucho la atención. El don de profecía. Y eso no es que sea malo. Perse. Porque la Biblia dice. Que no menosprece. La profecía. El problema es que. El don profético. Atrae a la gente. Pero si no hay una. Afirmación de esa gente. Que se trae por el don. En la palabra. Esa gente no termina. Ahí mismo. Sino que la gente. Llega. Y se va. Llega. Y se va. Llega. Y se va. Llega. Y se va. ¿Por qué? Porque al no haber un fundamento. De la palabra. ¿Entiendes? Dios puede utilizar. A cualquier ministro. En el área profética. Tanto en la ciencia. Como en la profecía. Pero. Una cosa es. Que Dios te utilice. Un día. Que eso también. Puede depender. Tú vas a una iglesia. Donde el pastor. Opera en lo profético. Y él abre ese portal. Y puede ser que Dios te use ese día. Eso no significa. Ni que tú tienes ciencia. Ni que tú tienes revelación. Que ahí. Ahí donde está la opción. Entonces mucha gente. Se monta en eso. Y quiere enforzar. El don. De Dios. El don. Que Dios pone en cada persona. Un pastor puede. Activar el don de Dios en ti. Como ese pastor. Guillón. Pero. No es partida de dones. Los pastores no reparten dones. Ahora. Cuando tú te quedas al lado. De una persona. Con un ministerio. Genuino. Bebiendo de esa fuente. Día a día. Es muy probable. Que lo que ese manto porta. Te lo pase. Eso fue que pasó con. Eliseo. Y Elías. Cuando el mismo Elías le dijo a Eliseo. Vete del lado mío. Pero Eliseo. No se fue. Porque él sabía lo que estaba buscando. Entonces. Bien interesante eso. Bien interesante saber nosotros. Que una cosa es. Tener. El llamado de Dios. Y tener los dones de Dios. Y otra cosa es también. Ser aprobado. En cuanto a. A los dones espirituales. Y mayormente. El don de profecía. Hay tres cosas que tenemos que saber. Uso. Desuso. Y abuso. Los dones proféticos en la iglesia. Gigan en esas tres direcciones. Gloria a Dios. El uso. Cómo utilizar el don correctamente. Hay iglesias que no le dan espacio a lo profético. Que se han concentrado tanto en la palabra. En la formación bíblica de la gente. Lo que no es malo. Pero donde no hay profecía. El pueblo se desparrama. Porque no hay un temor divino. No hay una dirección. Entonces. El uso. De los dones espirituales. Los pastores tienen que saber. Que aunque. Muchas iglesias. Hagan un desorden con los dones. Eso no significa. Que Dios no está operando los dones. O sea. Que uno lo utiliza. De forma desordenada. No lo invalida. Entonces. Tiene que haber un uso de los dones. El desuso de los dones. Iglesias que no están utilizando los dones. No están operando los dones espirituales. A veces también. Por la poca libertad pastoral. Porque hay pastores. Que como no fluyen en los profeticos. No quieren que se fluya. No lo permiten. Corta. ¿Me entiendes? Wow. Entonces. Quien siente ese llamado. Quien siente esa. Esa. Esa luz que te llega. A ministrar lo profético. Cuando. Lo está fluyendo. Tú puedes bajar esta vergüenza. Porque a veces los pastores. No están de acuerdo con eso. Porque Dios no lo usa en esa área. Pero mira. 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 Mira que desbalance tienen también. Tan fuerte. Muchas veces. Ellos no creen en el don profético. Pero si creen en los milagros. A veces no creen en los milagros. Pero si en el don profético. Sí. A veces. Creen en el don profético. Y no creen en los milagros. Pero creen en los milagros. No en los proféticos. Pero si en la enseñanza. Ah. ¿Me estás entendiendo? Sí. Hay iglesias que es un desbalance. Lo que tienen. Y eso como tú decías. El desuso del don. Y también el mal uso. El abuso. Porque también tú abusas. Entonces. Uso de los dones espirituales. ¿Cómo deben utilizarse bíblicamente? Desuso. Iglesia que no usa los dones. Y el número tres. El abuso del don. Que eso es lo que sucede. Muchos ministros tienen el don profético. El don de ciencia. Abusando de ese don. Ponen una iglesia. Claro. Wow. Hay muchos. Con el don de ciencia. Y don de profecía. Que con ese don nada más. Han puesto iglesia. Pero o sea. Y han armado locura aquí en Estados Unidos. Locura. O sea. La gente ha viajado de otros estados. Se mueve. Que para Filadelfa. Que para Nueva York. Locura. Es un boom al momento. Pero de un momento a otro. Y no hasta el ministro fulano. Se fue. Una desaparición total. ¿Por qué? Porque el don. El don de ciencia. Abusaron del don. Entonces. En nombre de ese don de ciencia. Cometieron abuso. Hay personas. Ministros. Que han tenido el don de ciencia. Y con el don de ciencia. Han violado mujeres. No, no, no. Es un don peligroso. Vete a otra rama. Es un don peligroso. Vamos a educar. No, yo estoy educando. Te estoy diciendo lo peligroso que es el don. Si tú tienes el don en tu mano. Tú puedes poner a la gente. Hacer muchas veces. Lo que esté en corte de su voluntad. Y lo que te da la gana. Lo que le da la gana. Lo que te da la gana. Lo que te da la gana a ti como persona. Entonces. Entonces. Uso. Desuso. Y abuso de los dones espirituales. Y eso que tú dices. Tiene más respuesta. El abuso. Entonces. Si tú no tienes. Tú tienes ese don de ciencia. Y tú no tienes nadie que pueda supervisar. El uso que tú le estás dando a ese don. Y como tú lo estás operando. Es muy probable que tú caigas en el abuso. Jairo. Hay una pregunta entonces. Cuando. La persona que está utilizando el don. Y. Está haciendo lo que usted dijo ahora. Maltratando gente. Utilizando gente. Usando gente. Que. Para la gente que están ahí. Por si están pasando por ahí. ¿Qué tiempo Dios le da a esa gente para romperlo? Es que no hay un tiempo gramáticamente. Porque eso tú lo ves incluso en el libro de Primera de Reyes. Capítulo creo que 12 o 13. Con el profeta viejo y el profeta joven. Dios nunca le habló. Pero ya era un profeta viejo de renombre. Y él dijo. Un ángel se me apareció y me dijo. Y Dios nunca se le reveló otra vez de ningún ángel. Para darle un mensaje. Y él le dijo al profeta joven. Que tomó un camino. Cuando Dios le había hablado directamente al profeta joven. Y el profeta joven. Por respeto. A que era un profeta viejo de renombre. Que Dios lo usaba. Desobedeció a lo que Dios le habló directamente. Por la falta de discernimiento del espíritu. Más sin embargo. No se sabe el lazo de tiempo que pasó. Luego el espíritu de Dios viene sobre el que habla mentira. Sobre el profeta viejo. Y le dice. Así dice Jehová. Por cuanto has desobedecido. Un león te matará. El mismo que lo puso a desobedecer. El mismo que lo puso a desobedecer. Abusando del don lo debió. Y abusando del don. Le cayó una palabra. Lo mató. Lo mató. Y sin embargo. Cuando tú lees la historia. Y es probable que en ninguno de los dos casos. Yo le haya hablado. Que a don limpio. Tú sabes por qué yo entiendo. Que Dios le habló a él. Literalmente. La segunda vez que le habla. Porque luego cuando ve lo que sucede. Él pide a sus hijos. Que el día que él muera. Lo entierren con ese joven. Porque él sabía la deshonra que le ha provocado. Y lo que él hizo en la vida de ese joven. Que le dañó su futuro. ¿Me entiendes? La mayoría de personas. Como decía el pastor. En caso. Serán los casos. Disculpen. Me retracto esa palabra. Decir la mayoría. Pero se han dado los casos. De que hay gente. Que no ha tenido una buena administración. Con este don. Y por eso termina las iglesias desintegradas. Termina desintegradas. Si tú miras cinco años atrás. Todos los ministerios fuertes que había. Con don de ciencia. Esas iglesias no existen. No están. No existen. Por eso te digo. Porque hay etapas. Hay etapas en la vida. Donde tú eres. Un profeta de momento. Tú eres el que levanta la escuela. Para enviar a otros. No es que el don se muere. Es que te toca preparar a otros. Y enviarlos. Tú no viste que en un momento dado. El día era el único. Pero de repente le tocó un gireliceo. Y el problema es que mucha gente. No quiere soltar ese manto. No quiere instruir. No quiere enviar. No quiere capacitar. No quiere preparar a otros. Y a lo que se le quiere preparar. Si ven que Dios. Un día para hacer un dolor de cabeza. Luego entienden. Que no. Que ellos son los del momento. Que ellos toman la batuta. En el buen dominicano. Y que ellos pueden correr por su propia cuenta. Porque eso sucede también. Pero llega un momento en tu vida. Donde tú te tienes que sentar. Y decir. Hay que dejar un legado. Hay que dejar un legado. Hay que preparar hombres. Hay que enviarlos. Hay que capacitarlos. Y darle para adelante. En base a eso que te estoy diciendo. Le pasó a Moisés también. Acuérdate que Moisés en un momento dado. Agarró a Josué y dijo. Sí. Mete mano. Sí. Te toca a ti ahora. Vete. Sí, esa gente. Y sentado allí. Cuando estaba Josué peleando la batalla. Que yo lo pongo de esta forma. Para mí es una tipología. Peleando la batalla. En contra de sus enemigos. Es una forma evangelística. Moisés estaba orando. Pero tenía un Arón y un Ur que levantaban las manos. Sí, eso. Y cuando él bajaba la mano. El ministerio de Josué iba descendiendo. Pero cuando Moisés levantaba la mano. Josué iba subiendo espiritualmente. Por eso es necesario tener un Moisés en el camino. Tener un buen pastor. Una buena cobertura espiritual. Alguien que te intruye. Alguien que se preocupe por ti. Alguien que ore por ti. La mayoría de personas muchas veces salen a mí y tratan sin permiso a sus pastores. Y eso es un problema. Porque si el pastor bajó la mano espiritualmente. Tú líder. Tú tienes problemas. Tú no tienes quien te guarde. Y de allá para acá cuando vengan los palos. Te van a hacer de todo. Te van a acabar contigo. Porque tú andas fuera de la autoridad. O sea. Hay mucha gente operando en dones de forma ilegítima. Que no están legitimizados. No tienen una cabeza aquí. Recuerda que aún en los tiempos de los profetas. Habían escuelas de profetas. La Biblia habla de los hijos de los profetas. Que eran los que estudiaban en la escuela de los profetas. Maestro. Hablando de escuelas de los profetas. Entonces una pregunta. ¿Cómo una gente se da cuenta que tiene un don? Avivándolo. ¿Se da cuenta por sí mismo? Es muy difícil que la tengas cuenta por sí mismo. Ok. Siempre hay una persona que te va a direccionar. ¿Y cómo se puede avivar ese don? No, no. Bueno, primero es tenerlo. Tenerlo. Porque tú no puedes avivar lo que no existe. Eso es amor. Aunque el don te guste. Porque hay gente que le gusta un don. Se enamoran de ese don. Y ellos se creen la película. Yo tengo amigos míos. Que ellos se han creído que tienen el don de ciencia. Y ya han marcado entre ese don de ciencia y una patología. Y me dan unos testimonios que yo sé que son mentiras. Que ellos no dicen eso nada. Pero ellos están enamorados de ese don. Y han cometido pilas de locura. Pilas de locura. Porque se ponen a inventar. Se ponen a inventar. Entonces es una... O sea. Primero es tener ese don. Que tú tengas la certeza. No es que sea bonito el don. No es que sea bonito. Y tú lo ves en otro. Y tú te enamoras de eso. Casi siempre el que no te gusta. El que tú tienes. Porque mira. Entonces. Si Dios te da el don. Sí. Porque es muy bonito el don. Pero detrás de la bandalina. Detrás. Mira. El don de ciencia. Es uno de los dones. Que demarca más sufrimiento de la gente. Porque el diablo no le tira más tequilla. Wow. Es para desaparecer. Y mientras más para arriba tú subes. Más fuertes son los vientos. O sea. El que anhela ministerio. Tiene que saber. Que mientras más para arriba tú subas. Más fuertes son los vientos. Mira. Eso dice. En Higuel Pastor. Y se dan dispersas las ovejas. O sea. A la cabeza. Al que tiene el don. Al que está activando gente. No le va a venir. Y Pablo dice a Timoteo. No le ponga la mano con ligereza a nadie. Sí. Por ejemplo. Tú puedes tener el don de profecía. Pero si Dios no me dice que te lo active. Que te lo active el diablo. Va a seguir. Entonces. ¿Me estoy entendiendo? ¿Me estoy entendiendo? O sea. Hay gente que se cree. Andan desactivando gente. Sí. ¿Qué es lo que te va a hacer? Te activo en el don. No. Una pregunta. ¿Qué llega a pasar con la persona que llega a un nivel de un don profético? Y luego que ve la hora de la verdad. Porque hay mucha gente que quieren. Pero después que están allá arriba a mitad de camino que quieren devolver. ¿Qué pasa con esa persona? Mira qué sucede. El pastor Alejandro explicaba. De que se enamoran del don. Yo te decía cuando inicie a ministrar. Que inicie con el don profético. Y se fue desarrollando más el don. Ya yo lo conocía obviamente. El don de ciencia. Tengo amigos que los puedo llamar. Que nos trancábamos en Ayunic. Son gente que yo sé que no ven el programa. O están descarriados. Y trabajan en un motor con Chandro en Dominicana. Pero los llamo y te digo. ¿Te acuerdas de esto y de esto? Y van a decirme. Claro que si yo estuve ahí presente. Entonces. Cuando ese momento. Te visita. A mí me tocó una frustración. En el ministerio. Yo duré como tres meses frustrado. En el inicio del ministerio. Y ahí era donde estaba hablando ahorita. Cuando fui al evento. ¿Por qué frustrado? Porque yo no encajaba en el renglón. De un buen ministro. Con un desglose. O sea. De un buen predicador. Con un buen desglose. De un mensaje. No encajaba. Y ya yo estaba visitando. O sea. No te voy a decir que mi ministerio fue prematuro. Porque ya en el dos mil dos. A mí me querían ungir como evangelista. Y es donde yo me aparté. Tú viste que yo traje a Guzmán. Que me conoce ya. Desde que llegué a este país prácticamente. Sino que mucha gente. Dios. Mi ministerio explota en el dos mil ocho. Para el dos mil nueve. Finales del dos mil ocho. Y. Es ahí donde tú comienzas a ver la diferencia. Yo me frustré. Porque. Yo decía. A mí nada más me están invitando. Para que profetice. Yo no tenía un buen mensaje. Yo no sabía ni predicar bien. Un predicador común. Corriente de esa época. Y para mí. La religiosidad. Sobre todo. Me estaba matando. Todo era pecado. Hasta que. Dios comenzó a abrirme puertas. Comenzó a viajar. Me comencé a organizar. Y llegó ese momento. Donde. Dije. No. Yo tengo que estudiar. Pero aparte de eso. Yo le decía a Dios. Y le reclamé en un momento. En el cielo nada más. Y donde ciencia y profecía. Porque yo no veo milagros. En mi ministerio. No hay liberación. Y la que hay es muy poca. Entonces ahí. Yo comencé a hacer varias cosas. ¿Sabe qué es? Oh perdón. Termino. A orar. Para que Dios. Me diera sanción. Y la autoridad. Para echar fuera demonios. A orar. Por los milagros. Yo amanecía. Con un amigo mío. En ayuno. Y recuerdo. Que lo que hoy en día. Son. Hombre que yo respeto. Y admiro. Me llamaban. Tres y dos de la mañana. A mí. Para preguntarme. Cómo yo oía la voz de Dios. Gente muy usada. Por Dios. Me atrevo a decir. El más usado del país. De Dominicano. Y yo le preguntaba. Yo duraba horas. Con el pastor Juan Carlos. Preguntándole. Sobre los milagros. ¿De Marge? Claro. Sí. Anoche incluso. Estaba hablando. Durábamos horas. Hablando sobre la profecía. Y los milagros. Yo le preguntaba. Y al Julio. Que falleció. Cómo ustedes hacen. Para operar en los milagros. Y ellos me decían a mí. Cómo tú haces. Para operar en el don de ciencia. A cada rato. Que me pasaba. Algún milagro. Yo lo llamaba. Y le preguntaba. O a ellos en profecía. Ellos me llamaban. Y preguntaban a mí. Que es lo que te estoy hablando. Verídico. Horas duraban. Preguntando. Hablando de eso. A cada rato. Era preguntando. Uno con otro. Porque había un conjunto. De cosas que. Eran experiencias nuevas. Y luego tú vas madurando. Vas creciendo en Dios. Comenzaron a surgir. Nuevas experiencias. En la vida de cada cual. Y cada cual fue operando. Un poquito más alto. Hasta llegar a cierto nivel en Dios. Yo en lo personal. Estaba frustrado. No veía eso. Pero cuando comencé. Como te dije. Orar. Por liberación. Por los milagros. Y por el don de ciencia. Específicamente. Año 2011. Al 2013. Fueron dos años. Varón. En los milagros. Sobrenaturales. Como dicen por ahí. Yo llegué a ver. Por ahí. En el sentido. De que. Aprendí. Julio me decía. Mi hermanito. Falleció. Era como mi hermano. Eso es como cuando. Tú le dices una cosa. A una gente. Recuerdo que en una ocasión. Estaba en Texas. En una iglesia. Para allá en el video. Dios sabe una soldadura. Y un paralítico se levanta. Y llamo a un amigo. Y le digo. Oye. Me pasó esto. ¿Qué hago? Y lo que me dijo. Que es más fácil. Llamo a una gente. Por nombre y apellido. Por decirle a un paralítico. Levántate. Que si no se levanta. El problema es de Dios. Pero si tú te equivocaste. El problema es tuyo. Es tan profundo eso. Sí. Oye. Eso te va a ver lo que. Ahí. El problema es tuyo. Entonces. Fue ahí. Donde. Yo en lo personal. Dije. Espérate. Es más fácil decir. Un paralítico. Levántate. Si no se levanta. Yo no tengo nada que ver con eso. Porque yo no. Tú no tenías fe. No. Yo lo hice mucho. Porque yo dije. Tú no tenías fe. No. Si le dicen así. Entonces. Yo dije. Es más fácil. Porque. Si él no se levanta. Fue que Dios no lo quiso sanar. No era el momento. O no. Había fe. Como dice. Yo tengo una pregunta. Para usted. Me lo sé. Ok. Y yo. ¿Qué es eso? Tú no sabes. La yuca. Haciendo la yuca. Más eso. Por favor. Se metió una llamada ahí. Oh. Y yo en lo personal. Bajar el timbre. Entonces el teléfono. Please. Apágaselo. Yo en lo personal. Inicie. A orar. A buscar a Dios. A buscar la dirección de Dios. Sobre todas las cosas. A consultar al Espíritu de Dios. ¿Cómo voy a hacer con esto? Hice un complemento. Me puse a escurriñar la Biblia a estudiar. Comencé. Y solté un poco. Lo que era el don de ciencia y profecía. Porque en el año 2011. El don de ciencia. Sufrió un golpe muy fuerte. Por cosas que pasaron en otro ministerio. Específicamente 2010, 2011 y 2012. Un golpe muy muy fuerte. Que agolpeó donde se puso en duda lo genuino. Gracias a Dios. Yo le dije al Señor. Yo no quiero. O sea. No quiero. Fui en el don de ciencia. Y me busqué problemas con Dios. Porque yo dije. No vuelvo a profetizar más. Porque ya los pastores no te invitaban para que las almas se salvaran. Sino para que profetice. Yo evito. Permiso. Yo evito. Me reservo el nombre. De alguien que. En una parte empieza bien. Pero luego se va a lo profético. Escucha hijo. No es tan sencillo. Profetizar. Como la gente entiende. Una cosa es una declaración profética que una gente hace. Y yo en ese momento. Todo lo que dije fue. No profetizo más. En tu nombre. Porque fue tan fuerte el golpe que se le dio a esa área profética. Que tú ibas a las iglesias. Me pasó en North Carolina. Estoy ministrando. Y estando en el hotel orando. Dios me dice. Te voy a escribir una mujer. En ese tiempo. No fue 2012 o 2011 por ahí. 2011. Si 2011. Me dice el Señor. Llorando en el hotel. Te va a escribir una señora. Oye bien. Gajairo por favor. Oye bien. Me dice Dios. Te voy a escribir una señora. Y cuando ella te escriba. No lo va a hacer el whatsapp. En ese tiempo. Estaba en un dilema. ¿Quién me iba a administrar el facebook? Yo no uso facebook. En realidad. Yo subo un comentario. Un coso en facebook. Un post. Va a ser. Y fuera. Fuera. Porque al que me escribe. Diga que te escribí. Lo siento mucho. Yo no me comunico por facebook. No lo hago. Y Dios me dijo. Te voy a escribir en facebook. Con una persona. Con un nombre falso. Atención. Wow. Atención. Para que usted ve a lo que es lo genuino de Dios. Sí. Con un nombre falso. Te voy a escribir con un nombre falso. Y te va a contar que tiene tanto y tanto y tanto problema. Y te va a mandar fotos. Fue el pastor que la mandó. Yo le dije. ¿Cómo que el pastor envió a esa persona que me haga eso? ¿Para qué? Para ver si es verdad que yo te uso en el don de ciencia genuinamente. Wow. Sencillo. Yo llegué a la iglesia. Comencé a predicar. Y le di a la señora. Adelante del pastor. Lo llamé a él. En el altar. En el mall Carolina. Lo llamé a él. Venga acá. Ahí. Apare. Adelante de todo el mundo. Venga. Ese es usted. Sí. Ese es el nombre que usted tiene. Que usted se llama así. Sí. Le dije al pastor. Mire lo que hace Dios. Ese no es su nombre. Su nombre verdadero es este, este y este. Y su esposo. No vive aquí. Vive en Guatemala. Ese hombre cayó desplomado en el piso. Wow. Porque. Para que tú veas. Qué tan afectado. Qué tan afectado estaban los ministerios proféticos. Porque fue un caos lo que pasó. Que la gente necesitaba pruebas. Entonces yo me preocupé. Y le dije a Dios. Yo no quiero profetizar más. Úsame en otra área. Yo no tengo problema con eso. Y así duré casi cuatro años. Un problema con el Señor. Yo me busqué problemas con Dios por eso. Porque Dios me decía. Habla. Yo le decía que yo no quería. Porque para mí. Era muy difícil. Cuando tenía que ir. Que a profetizar en un lugar. Y me invitaban. No para que las almas se salvaran. Sino. Porque al pastor le era beneficioso. Invitar a alguien. Que Dios usara en el área profética. Sí. Porque uno de los dones que te dijo. Que trae más impacto. Y en cuanto a la salvación de las almas. Señores. La gente tiene que entender. Que el don profético. Es uno de los dones más impactantes. Para la edificación y salvación de las almas. Ahora bien. El abuso de esos dones. Es otra cosa. Pero. De que esos dones están ahí. De forma. Legítima. Están operando hoy. El hecho de que hayan falso. No significa. O invadida lo verdadero. Claro. Lo que pasa es también. Que muchos ministros. No se han querido formar. Tienen el don. Pero no se forman. Entonces el don. El don es cuando él es placa. O sea. Imagínate tú. Que Dios no quiere hacerlo. Tú puedes tener el don de sanidad. Si Dios no quiere sanar a nadie. ¿Qué tú vas a hacer? Vas a forzar lo que Dios está haciendo. No. Y la. 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 La situación se hizo un poco compleja. Hubieron gente que me llamaban. Tú estás apagado. Dios no te está usando. Y yo en silencio. Hasta que yo le dije un día a alguien. En una actividad. Nos reunimos todos los ministros que habíamos. Luego de ellos le dije. Yo no soy profeta. ¿Qué? Yo no soy profeta. Le dije. Están equivocados conmigo toditos. Yo no soy ningún profeta. Yo soy evangelista. Yo no era pastor en ese entonces. ¿Cómo no? Yo no soy profeta. Yo soy evangelista. Mi trabajo es ganar armas para Cristo. Ya yo venía. Con mi pastor estudiando muchas cosas. Y en el camino del ministerio. Comencé a estudiar la vida del profeta. De los profetas menores. Profetas mayores. Las experiencias. Comencé a indagar. Escolinarle hombres que fueron usados en lo profético. Y ahí yo me di cuenta. Dije. Yo no soy profeta. El don profético. Ha venido a mi vida. Y se ha activado. En un momento circunstancial. Para una necesidad en el pueblo. Oye bien. No es que soy profeta. Ahí fue que aprendí. Dime. Pastor yo tengo una pregunta. Tenemos mil y pico ahí. Señores compartan la transmisión. Si compartimos esos mil y pico. Llegamos a dos mil hoy. Denle a compartir la transmisión. Y denle like. Porque solamente tenemos 160 likes. Hágame. Si pregúntenle si hay refresco. Que me traigan un poco a Jesse. Por favor. Yo sé que ahí adentro. Hay muchos predicadores. Mirando la transmisión. Ahora mismo. Y mucha gente. Que esta pregunta. Yo creo que usted se la contesta. Mucha gente. Que yo sé que le va a hacer de bien. Que se asustan con los dones. Yo la tengo por aquí. Que pasa con el que no quiere. Usar el don. Ejemplo. Una gente que tiene el don. De sacar demonios. Y lo sabe. Y se resiste a eso. Y no lo quiere hacer. Y dice. A mí no me gusta hablar con eso. A mí no me gusta hablar con eso. Y no quiero hacerlo. Que pasa. Que pasa con Dios. Y esa persona. Que no quiere utilizar el don. Ok. Bueno. Estamos para aprender. ¿Verdad? Sí. ¿Puedo enseñarte algo? Claro. Seguro que sí. Con mucha humildad. Sí. La liberación no es un don. Ok. Cuando alguien te dice. Yo tengo el don de liberación. Eso hay que desmentirlo totalmente. Y tú lo sabes. La liberación no es el producto de un don. La profecía sí es un don. La profecía sí. La liberación no. El don. Es muy diferente a la liberación. La liberación es el producto. Que se manifiesta en la vida de un ministro. Cuando ora por liberación. Eso habla muchas veces hasta del nivel de integridad que tienes. Y la autoridad en el mundo espiritual. Para que los demonios se han expulsado. Cuando la unción del Espíritu Santo llega. Hay momentos. Donde los demonios se manifiestan para avergonzar a un ministro. Cuando no está bien delante de Dios. Y para demostrar. O para demostrar que ese hombre o esa mujer no tiene autoridad en el cielo legítimo. Para echar fuera esos demonios. ¿Me entiendes? Por eso tuve gente que van. Lo invitan a predicar. Y comienza a predicar. Y se manifiestan 30 demonios. Y lo dejan endemoniado. Y se van. Porque tienen su. Su. No. No es que tengan pecado. Es que no tienen autoridad sobre esos demonios. A un género que no salió sin ayuno y oración. No era que ellos estaban en pecado. No. Era que no tenían la autoridad. En el mundo espiritual. Para echar fuera esos demonios. Entonces. Cuando tu cometes ese acto. Te lo digo por experiencia propia. De que tienes el don. Y no lo quieres utilizar en redes de desobediencia. Porque yo lo hice. Tu no me quieres obedecer aquí. Yo te voy a dar palo por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por desobediente. Dios mio. El pago de tu desobediencia. Con el don que yo te he dado. Para edificación del cuerpo de Cristo. O sea. Para mi pueblo. Tu no lo quieres utilizar. Porque tu quieres cuidarte tu. Como persona. Que me pasó a mí. Cuidar más tu nombre. Tu reputación. Como persona. Que manifestar lo que yo quiero darte. Entonces tú vas a pagar la consecuencia. Esa desobediencia. Wow. Esa pregunta yo la hago. Porque yo sé. La hice. Porque yo sé que hay mucha gente. Que toma una transmisión. Que tienen dones. Y no lo quieren utilizar. Y esa palabra que usted le dio. Lo va a poner. En el ojo. O en el camino. Que tienen que ponerse. No. Es que todas las cosas. Esa autoridad. Esa. Esa. Esa gloria. Ese manto. Que se manifiesta en la liberación. Es muy peligroso. Porque los demonios vienen de allá para acá. A azotar. Pues. Permiso. O sea. Es algo bien. Bien fuerte. Que tenemos que tener. Bien claro. Los dones son una cosa. Y la unción de liberación. Que cae sobre un hombre de Dios. Es otra. Es otra. Obviamente. Usted que quiere dones. Y quiere tener esa unción. Quiero que sepa que eso tiene un precio. Wow. Y que la mayoría. De clienteano. De redes sociales de hoy. No quiere pagar el precio de la búsqueda genuina con Dios. Y tampoco tiene un don genuino. Entiendo. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Al modelo antiguo. Buscarlo. No hay atajos para la cosa de Dios. Tú puedes estar al lado del mejor manto. Pero si tú no tienes ese don. Profético. No va a profetizar. Y que tú no tienes esa unción de liberación. Eso no se va a manifestar. Y si te pones a ti inventando. A estar sacando demonios. A estar expulsando. A estar reprendiendo. Sin Dios mandarte. También te viene azote. Wow. Jairo. Hay muy gente en vivo ahí. Y lo que tenemos son como 300 likes. No vamos a darle like señor. Vamos a darle like. Jairo. Tú sabes que. Se pueden llegar a mil likes ahí. Dele like ahora mismo. Ahora mismo. Hay personas que están en vivo ahí. Que. Quizá no saben. Cómo le abren la puerta a los demonios. Y. Y pregunto a una muchacha. Que cuáles son las puertas. O sea. Hay personas que no saben cómo. Sin darse cuenta. Dejan entrar a un demonio. Y por ahí. Ya tú sabes lo que pasa. La Biblia dice. Que no le demos lugar al diablo. La Biblia dice. Que no ignoremos. Sus maquinaciones. Estamos hablando de fuerzas inteligentes. Que desde afuera te observan. O sea. Una persona. Quiere. Empezar a administrar liberación. Lo primero que tiene que saber. Es que tú estás peleando con fuerzas inteligentes. Que desde afuera te observan. Sin la limitación del tiempo. O sea. Un demonio. Te está observando. Para entrar y destruirte. Él no tiene tiempo. Él no habita en el tiempo. No. Él está ahí. De forma constante. Observándote. Wow. Tu comportamiento. Son las herramientas que él va a utilizar. Para acusarte. Y que conste. Eso tiene que ver también. Hasta con lo que tú hablas. Escrito. Y hay personas que no lo sabían eso. Bueno. Mira. Hay casos. Muy fuertes. Yo te puedo decir. En una ocasión. Me dijo un ministro. Tú no eres rico. Porque no has querido. Usó ese término conmigo. ¿Cómo así? Yo le dije. Con el don que tú tienes. Tú fueras millonario. Yo sí. Si con ese don que tú tienes. De profecía. Y que don de ciencia. Tú fueras millonario. Y se me echó a reír. Yo le dije. Ese es el problema. Que yo no quiero dinero. Y que mi alma se pierda. Amén. Porque lo que le voy a hacer daño. A una generación. Y yo prefiero. Que la gente diga de mí. Lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Lo que quieran. Menos que soy el error. No soy un falso. En lo profético. Específicamente. Entiendo que un error. Lo comete cualquier ministro. Todos hemos cometido errores. Tú puedes cometer un error. Una profecía. Lo que sea. Las emociones están ahí. Y tú vas a lidiar. Y a luchar a diario. Con ellas. Pero. Tener la conciencia. Ese nivel de estabilidad. En la conciencia. Para fluir en lo profético. Es. Muy delicado. Y cuesta mucho. ¿Por qué? Hay un espacio. Que se maneja. Cuando el don de ciencia. Se está manifestando. En una iglesia. Que tú tienes que tener. El discernimiento. Muy fino. En Dios. Para poder discernir. Y percibir. Al mismo tiempo. ¿Qué es lo que se está manifestando. En la atmósfera. Lo que se quiere manifestar. En ese espacio de tiempo. Cuando Dios te está hablando. En el don de ciencia. Y estás en un momento grupal. Tu conciencia tiene que estar muy limpia. Amén. Escúchame bien. Muy limpia tu conciencia. Para poder discernir la voz de Dios. Y percibir. ¿Cuál es la intención del pueblo en ese momento? Hay una iglesia. Que te invita a predicar un ejemplo. Y el pastor te invita. O un hermano. Habla con el pastor. Para que te inviten. Hay momentos. Que lo que tú tienes que percibir. ¿Cuál es la intención. Por la cual te llevaron a ese lugar? Amén. Porque hay pastores. Que a veces te invitan. Para que tú le revivas a la iglesia. Otros. Para que tú le digas. Que sí. Que Dios está con ellos. Te lo digo. Porque me pasó un caso. En Nebraska. Y un pastor. Me invitó a su iglesia. Y él estaba haciendo cosas. Que no estaban correctamente. Y yo en el altar. Literalmente fui. Le dije. Tú tienes que bajarte del altar. ¿Literal? Tienes que bajarte. Pero ya del altar. Lo mataste. Yo vaya arriba. No. Él fue quien me invitó. Y Dios me dijo. A mí. Dile que tiene que bajarse del altar. Porque él te invitó. Para que tú le dijeras. Que él estaba bien. Que lo que estaban diciendo. Era mentira. Lo que están diciendo. No mentira. Es verdad. Wow. Se había acostado. Con una muchacha joven. De la iglesia. Wow. Y él pensó. Que invitándome a mí. Y que llevándome. Como invitado. Como que yo iba a decir. Que Dios me usó. Y que él estaba bien. Y yo le dije. Tiene que bajarse del altar ahora. Que tú le ibas a decir. Hay gente que se está levantando. En tu contra. En tu contra. Pero son mentiras. Dios mío. Yo estoy contigo. Escuchen esto. Lo de Mantero. El Espíritu Santo. Y arriba. Pero no solo. A unos miles. Pregúntale a Eliú. Pregúntale a Eliú. Tengo que preguntarle al compadre. Habla. Dile Eliú que se siente. El compadre de los míos. Que se siente contigo. Que te cuente. Entonces. Por eso. Lo que tiene que dice. Mira y percibir. Lo que hay en la atmósfera. ¿Cuál es la intención? Para la cual te llevan a ese lugar. Es como cuando a mí me invitaban. Una vez. Tenían un problema. Con esas sociedades que tienen. De damas. De damas gallegos. Dice que una actividad de damas. A que me invitan a la presidenta de la dama. Con la intención. Dice que yo fuera. Y cuando llego allá. Yo le digo a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Y el señor me dice. Ya le quieren un golpe de estado al pastor. ¿Cómo? A la misma que me invitó. Sin piedad. Usted venga. Esto, 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 esto. En bigola. Yo soy rock izquierda con eso. Con lo de Dios. No, cuando el hombre habla. Barón. Yo soy rock izquierda con las cosas del señor. Amén. Cuando digo rock izquierda. Es ruso. Como decimos en dominical. En el sentido de que yo no me comprometo con nadie por dinero. A mí me tocó me entrar aquí en Manhattan. En una iglesia. Y aún. La persona que me invitó leyeron disciplina. Y en disciplina. Porque cuando yo dije lo que estaba pasando en esa iglesia. En Manhattan. Ahí en Manhattan. En el alto Manhattan. No. El copastor. Me ha embarazado varias muchachas adolescentes. Wow. Y tenía como ocho o nueve mujeres dentro de la inmigración. A los rubros satánicos. Escúchame. Escúchame. Y yo le solté todo eso en el altar. Y se lo dije. Y se lo dije al pastor. Dios no lo ha matado por ti. Y el pastor me quería quitar el micrófono. Y no pudo. Eso fue en el 2015. Me quería quitar el micrófono. Y no pudo quitarmelo. Sí. Porque ese pastor. Tiene. Ah. Pues tú de quien yo hablo. Claro. Ese pastor me va a quitar el micrófono. ¿Cómo también lo diga? No pudo quitarme el micrófono. Él trató como de Maca. Yo le dije así con el micrófono. Y le dije. A mí me trajo Dios aquí. Y al otro día fui a predicar. Después de todos los palos que Dios le dio esa noche. Pero le dejó predicar el otro día. Es que él no podía hacer nada. Cuando fui al otro día. A mí me trae cruzado. Atrás le decían a Leinen. Dice. Hombre. No sabe lo que está hablando. Dios mío. Había un lío feísimo. Y al otro día. Entonces Dios vino. ¿Qué? Restauró la iglesia. Y que Dios me dijo. Entregue el micrófono. Sacúdete los pies. No vuelvas más a este lugar. Wow. Yo le dije a Leinen. Vámonos. No cojo ofrenda. Era un invierno. Prende el carro. Vete. Que nos vamos. Y recoge todo que nos vamos. Wow. Nos tenemos que ir de aquí. Y sin ofrenda. ¿Qué? Le dije yo a Leinen. Sin ofrenda no vamos. No coja nada. Vámonos. Porque el compromiso. Cuando tú tienes compromiso con Dios. A ti no te interesa quedar bien con los demás. A ti te interesa. Que la gente sea restaurada. Que las almas se salven. Que sean edificados. Esa es la diferencia. Cuando tu compromiso es con el Señor. Muchas veces. Nosotros vemos personas. Que. No tienen un buen manejo. Porque no tienen una formación. Hay gente que surge. En el ministerio profético. Y no tienen a nadie que lo aconseje. No está mal. Porque a mí me pasó. Yo no tuve nunca un mentol. Aquí en lo profético. En el don de ciencia. Yo aprendí de mis propios errores. Y cuando comencé a escurriñar. Para estudiar. En lo profético. Y en el don de ciencia. Aquí en este país. Fue solo. Por eso es que. Y ahora yo voy a preguntar. ¿Quién es que lo está formando? Porque yo no quiero que cometa los errores. Que yo cometí. Esos errores. Donde yo llegué a muchas iglesias. Y digo errores hoy en día. ¿Por qué? Avergoncé a mucha gente. De lo cual yo me arrepiento. Siendo Dios que me usó. Yo me arrepiento. De las personas que yo. La forma de decir la cosa. De la forma en la que yo avergoncé a muchas personas. Así dice Jehová. Barón. Eso es. Eso es duro. Eso es terrible. Siendo verdad. Eso es terrible. No supe administrar el don en muchas ocasiones. Siendo verdad lo que Dios me habló. Oiga lo que estoy enseñando. La mejor administración del don. Sería Coalpato. La mejor administración del don. Es que tú tienes que conocer en qué faceta profética tú te estás moviendo. Yo hablo de eso en mi libro. Profeta de patio, de oficina. ¿Entiendes? Un profeta para el pueblo. Todo eso yo lo explico en el libro. Ese libro viene muy interesante por eso. Porque tú tienes que conocer cómo te estás. Cómo estás administrando. Qué tipo de ministerio tú tienes. Y en qué área del ministerio profético. Es que Dios te está usando. Dios mío. Si eres un profeta de palacio. Si no lo eres. Todo eso. Está en la Biblia. Yo lo enseño en mi libro. Y la rendición que tú tienes que tener. Para cuando Dios quiere manifestarse. Porque son mucha la gente. Que son avergonzadas y no vuelven más a una iglesia. Por el mal manejo del ministro. Un aprendizaje muy bonito. Una de las cosas que causa eso es no darle tiempo a la formación. Mira. A falta de formación en el área profética. Porque usted puede decir. Un hombre se levanta que Dios te está usando en lo profético. Fulano es mi cobertura. Pero tu cobertura no conoce lo que tú tienes. Puede que usted congregue en una iglesia. Pero búscate un mentor. Claro. O sea, búscate una persona que te pueda aconsejar. Que te pueda adiestrar bien. En esa área. En ese don. Con el permiso de tu pastor, obviamente. Y que tu pastor sea un hombre abierto. Y sabe que tú en esa área estás fluyendo. Y conoce un hombre de testimonio. Te pueda ayudar. Y que tú puedas tener. O alguien que haya fluido fuerte en esa área. Y que esa persona tenga el tiempo también. Para ayudarte a formarte. Dice alguien aquí. Ministro Jesucristo. El mejor maestro de los dones. Es el dueño de los dones. La gente orgullosa habla así. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios constituyó cinco ministerios. Si Dios te hubiera interesado. En que tú aprendas tú mismo de los dones espirituales. No hubiera constituido maestro. Nunca. Dios puso maestro. El Espíritu Santo no está para ser tu maestro. El Espíritu Santo no está para formarte. Para pastorearte. Dios dejó hombres. A los que tú te vas a tener que someter. Que te van a arrepender. Que van a hacer cosas con las que tú no te has de acuerdo. Y que Dios lo va a utilizar. Para mordear tu vida como el alfarero. Y quebrantar tu orgullo. Esa gente que hablan así. De que no. Que el Espíritu me enseña. Son los más rebeldes que hay. Y los que andan haciendo daño de iglesia por iglesia. Sin sometimiento pastoral. Yo no me le someto a hombres. Eso es un lenguaje. De rebeldía hezabélica. Wow. Cuando usted oye a un profeta que va a su iglesia. Y el pastor. Le pregunté. Y su pastor. ¿Cómo está? No. Mi pastor. No sé. Yo no me le someto a hombres. Gente operando en espíritus hezabélicos. Entonces. Hay que tener mucho cuidado con eso. Con el espíritu del pitón. Y el espíritu hezabélico. Anteriormente había una moda. De los pastores. Que se ha dejado de hacer. Tú ibas a predicar a una iglesia. Y el pastor te llamaba. Y preguntaba. A tu pastor. Claro. Este hombre. ¿Cómo se comporta? Sí. Eso se ha dejado. Es el testimonio. Pero ahora mismo. Es el diablo que está vestido. Porque al no llamarse. Los testimonios que la gente recibe. Son los que ellos mismos dan. No es lo que publican en las redes. Lo que. Pues yo. Se lo decía que hace unos días. Que mi pastor. Había que llamarlo. Y no fueron dos ni tres veces. Preguntando. Y uno de los casos. El programa. Perdón. Uno de los casos que más se está dando ahora mismo. Es que. Hay mucho. Muchos evangelistas que. Tienen el don. Y no han tenido la formación. Pero también. El que lo. Está. Como quien dice. Patrocinando a ellos. Que puede ser su pastor. A veces tiene más. Sentir. Por la bendición que él puede traer a la iglesia. Y por eso lo deja fluir. Que salga a correr. Es que también usted tiene que ser de bendición. Usted. Por ejemplo. Elía. Y Eliseo. Lo primero que hace Eliseo. Para caerle atrás a Elía. Es renunciar a doce yuntas de bueyes. Matar doce yuntas de bueyes. Que esa era su economía de entonces. Todo llamado va a depender un sacrificio. El pastor que acepta a alguien. Ser su Eliseo. Sin demandar un sacrificio a ellos. No es un padre. Es un bastardo. Los padres que forman. Nunca te van a poner el camino más cerca. Para yo llegar aquí. Tuve que ir más en mi iglesia. Para yo llegar aquí. Tuve que ser fiel cada día. Yo estoy aquí por suerte. La suerte en el llamado no existe. Aquí no existe la suerte. La suerte aquí no existe. Es que es un atajo. No, 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 no. La única forma de llegar al ministerio. Es buscando a Dios. Es como dice el pastor. Y el pastor que le viste ese camino a un miembro. Lo odia. Usted buscando a Dios. El miércoles. Trancaban a Yus. No metían al altar. Buscando a Dios. La única forma de llegar. Buscando a Dios. No hay otra vía. ¿Me entiendes? Entonces, a veces, los pastores creen en suavizar el asunto. Mayormente aquí. Aquí. Porque allá no. Santo Domingo no. Usted tiene llamado, sí. Limpio los baños. Pero normal. Santo Domingo es normal eso. No di qué di qué crees. Santo Domingo no es malo. De Yelbel Patro. ¿Tú te acuerdas aquí lo que yo hice una vez? Barón. Mi pastor me dio un par de palos. Barón, yo soy Rocky Quierda. Par de palos. No lo pueden confiar. Yo soy experimentado en quebran. El pastor la hay que atalefino, barón. Yo sirvo aquí en la iglesia, hermanito. Yo soy Rocky Quierda. Al pastor la hay que atalefino aquí los domingos con esa cámara, mi hermano. Créeme, barón. Yo soy Rocky Quierda. Rocky Quierda. Rocky Quierda de verdad. Yo no es que ando, diga, que adivinando, diga. Yo no he ungido a nadie en esta iglesia, para que tú entiendas. Digo, como evangelista y nada de eso. A nadie. De mí no ha salido a unir a nadie todavía aquí. Porque hasta que yo no veo que tú estás moldeado correctamente, tú no vas a poner a mí como pastor. Si tú entiendes que Dios te llamó y te... ¿Sabes quién sabe que se congrega aquí? Que Dios me llamó y tengo un ministerio. Hágalo a su voluntad propia. Vuela, vuela. Pero no te creas que yo voy a estar, no. Hasta que yo no te vea afirmado en Dios, que dé testimonio en todo el sentido de la palabra, que tú me muestras una agenda, que sea Dios que te la abra seis meses por adelantado, no esperes que yo te busque como evangelista. Pero tú sabes que lo lindo que tú salís para afuera, en combinación con tu pastor, eso es bonito. Fulano, vete. Que ese manto, que tú salgas con ese manto. Que cualquier cosa que venga de allá para acá, el hombre va a sacar la cara, porque tú andas solo por ahí suelto en banca. No, y aclaro, yo no le pongo bozar al güey que rilla. A aquel que le invitaron a predicar, si me dice, me invitaron a predicar, vaya y predique. Sí. Pero que yo te diga, ve y predica normal, no significa que te voy a ungir. No. Porque eso no es tan sencillo ni tan fácil. Usted tiene que tener muy buen testimonio, muy buen manera. Y que el Espíritu Santo dé testimonio. Y que el Espíritu. Fue el Espíritu Santo. Que dijo, aparte me va a ver la bella Saulo para el ministerio. Fue el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que me hizo mi pastor a mí? Que el pastor Mendoza, hermana Jessy, que son de ese tiempo, que son, todavía están ahí. Para ungirme yo duré un buen tiempo predicando todos los fines de semana. Fue casi un año y medio. Pongirme como evangelista, aceptarme que el pastor lo hizo. Un año y medio, dos años. Y predicando todos los fines de semana que me invitaban. No que yo me invitaba yo mismo. Y que los pastores lo llamaban a él. ¿Me entiendes? Todos los fines de semana. No, no. No un ave al año. Dije que te invitar. No, 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 no. Comprueba de que Dios fue quien me llamó. Sí, porque hay una parte que quede claro. Que hay una parte que la haces tú y Dios pone la otra. Pero tú tienes que ganártela. Pastor, tengo otra pregunta para cuando usted me dé la palabra. Dígame. ¿Qué pasa ya cuando una persona que tenía el don, equidón, cayó, el pueblo lo aparta? Si esa persona se quiere restaurar, Dios lo pone de nuevo en... ¿Puede pasar que Dios lo ponga de nuevo? Dios no lo pone de nuevo. Dios lo levanta tanto que marca a la generación a través de él. Porque un hombre restaurado de un día de restauración. ¿David no pecó? Sí. ¿Y dónde te vas hoy en día? ¿Uy quién se va a ver eso? Eustico. Cae del tercer nivel. Libro de Hechos. No fue que cayó por adulterio ni publicación, pero es una tipología de cómo una persona cometió un error. ¿Se durmió? Se durmió. Y cuando lo levantaron, lo llevaron al lugar donde pertenecía. Es que un mal momento no determina lo que tú eres ni lo que Dios tiene contigo. Amén. Amén. Y la mentalidad del ministro que conoce el amor de Cristo es restaurar al que comete un error porque todos caemos a diario. Que el hecho de que esa persona le haya sido manifiesta en público lo que le pasó no significa que usted no haya caído como dicen por ahí. Todos cometemos error a diario. Así es. Simplemente lo de esa persona fue manifiesto en público. Más sin embargo, quizá lo tuyo está en privado callado. Y tú entiendes o se entiende mucho y dices fulano cayó porque adulteró o fornicó. Pero tú murmuraste. Es que la gente como que no lo acepta mucho después que canga. Porque eso lo hace una mentalidad llena de religión y de una rebelión contra la restauración. El hombre que es un hombre o la mujer que es una mujer de restauración que ama a Dios. No le sorprenden esos casos. Vamos para arriba mismo vamos a levantarte porque cómo te voy a dejar el piso. Porque las almas que se pierdan ahí por Dios sentarte cinco años. A mí me van a pasar una factura porque yo te senté a ti y no te restauré no te ayuda a que te sacudiera de ahí que te diera cuenta que tu posición en Dios no es eso. Que eso no fue lo que Dios te llamó. Por eso tuve miles de personas que tú le preguntaste ¿por qué tú no vas a ir? Y le decías bueno, yo predicaba, yo adoraba, yo cantaba, me pasó esto y mi pastor me mató espiritualmente me echó para la calle. Y eso no es evangelio. No. El evangelio es amor. Cuando tú conoces lo que Dios tiene para contigo tú te preocupas por restaurar tus hijos. Aquellos que se quieran dejar restaurar. Claro. Porque una cosa es como una entusiasma residente en lo mismo. Que platique el pecado. Claro. Pero si la isla dice que el que se aparta de su pecado alcanza misericordia. Y se alcanzó la misericordia de Dios. De Dios, del eterno. ¿Quién soy yo para interponerme en la vida de un ser humano que Dios escogió y Dios llamó para hacer algo con él? Está muy bonito lo que está pasando hoy aquí. Se está aprendiendo mucho, pastor. Nosotros teníamos el día de hoy para continuar con lo que es el tema. Y qué bueno que tenemos mil y pico de gente. Sí. Sí, un teta bueno, un teta bueno. Tenemos mil y pico de gente. Ponme los números del ministerio. Esto se ha vuelto aquí hoy todo una escuela profética. Sí. Vamos a estar logrando por activación. Vamos a estar logrando por sanidad para que Dios continúe haciendo su milagro. Muchos de ustedes dicen, no, maestro. Es que yo no tengo iglesia, ando con el gama. Yo no tengo iglesia, no tengo un mentor donde me intruyan. Pero tú estás aquí todos los días, espérame. Te estamos intruyendo y formando por casi tres años. Y tú me vas a decir hoy que tú no tienes maestro, que tú no tienes mentores. Esto es más que un instituto. Es que lo que se enseña aquí no te lo van a enseñar en un instituto, ni en la universidad. Porque es que de una forma u otra cuando tú te pones a observar la trayectoria de los ministerios está ahí o del ministerio está ahí. Usted se da cuenta que no le estamos hablando de un cuento. No es que uno empezó a ir en esto y que uno no ha vivido, sino que el fruto de todo lo que uno vivió aquí se está manifestando. ¿Me entiendes? Las personas a veces, yo decía un momento dado, que el lugar que tú bendices es ahí donde tú te alimentes espiritualmente. PMG se ha vuelto la iglesia, la casa de mucha gente espiritualmente. Personas que ya han llamado, que han estado, que nos escuchan, que se han sentido en el piso, que le han cerrado la puerta a sus propias congregaciones, que ni sus pastores creen en ellos, ni toman el tiempo para educarlo y formarlo. La radio de PMG ahora mismo, no simplemente es una escuela, ¿me entiendes? Es un altar de Dios. La gente recibe una palabra, la gente restaurada, la gente vuelve a la vida. Amén, amén. Es el sentido cada día. Estos son escuelas proféticas. Hablándote de la experiencia, porque no es tanto la parte teórica. Alguien te puede hablar de la escuela bíblica del don de ciencia, de profecía, pero es lo que está leyendo ahí. Ahora, la parte práctica práctica que ha surgido, como decía el pastor de errores que se han cometido. A mí en muchas ocasiones yo iba a una iglesia a predicar y Dios me hablaba que alguien iba a ser pastor y mandaba para el culto. Digo, te unjo como pastor. Muchas iglesias se dividieron por eso, por ese error que yo cometía. Que Dios me diga que una gente va a ser pastor, no tiene que significar que yo se lo voy a decir. Y tampoco que yo haga en público de que ungire como pastor, porque yo no soy pastor de ese muchacho. Nadie puede venir a ungir a nadie a una iglesia. ¿Me entiendes? Entonces tú, pasando el tiempo, vas madurando, el pastor que te llama, wow, ¿te acuerdas? ¿Cuándo vino? Cayó la gloria, sí. El muchacho que usted me dividió a la iglesia, tú te lastimas, te hieres, pero tú empiezas a crecer espiritualmente, dices, wow, pastor, le cúseme. Y tú empiezas a madurar en los dones, hay que madurar, ¿ves? Y la madurez viene de los errores que uno muchas veces, que uno muchas veces comete. Sí. ¿Entiendes? En otro país se acostumbra con, diferente a lo que dice Ruyón, que a ti te invitan alguien a predicar y tú nada más le propetizas a esa persona. Lo que Ruyón dice es que le tocó reprender a personas así. Wow. Entonces, qué bueno que hoy ustedes han podido estar en esta escuela de formación. Sí, sí, buenísimo. Esto ha sido una escuela de formación y yo quiero saber cuántos de esos que están en línea dicen, yo quiero honrar lo que ustedes están haciendo y sobre todas las cosas me quiero unir porque CDR es mi casa, porque PMG es mi casa y yo quiero mandar una ofrenda en el tema del maratón, mi ofrenda voluntaria, para que ustedes puedan seguir llevando ese tipo de juegos y mañana deberíamos seguir fluyendo en eso de lo profético porque es un tema que hay que aprender a honrar. Entonces, si usted está en línea y quiero honrarle este ministerio y si usted quiere ser parte de ese grupo de 350 personas que van a poner de 1.002 dólares, usted puede hacerlo a través del 551-556-7873 y si no puede mandarlo a mil, mándale a ofrenda voluntaria que el padre te ponga en el corazón. Amén, sí, amén. Eso es, el número de ser del ministerio es 551-556-7873 ese mismo es el número de casa. Y qué, qué importante reconocer, mira, que hay gente a veces que dice yo no creo en pacto, yo no hago esto, mira, tú no ibas a una escuela profética y tampoco ibas a visitar al profeta con las manos vacías. Amén. Esto que hoy se ha enseñado acá, yo hablo muchas cosas que salen en el libro, otras que por el espíritu que han fluido literalmente acá. Yo en lo personal sé donde siembro sé donde siembro. Esto, PMG, es el fruto de dos lugares que tengo que testificarlo. Gloria a Dios. A mí me habían hablado, el mismo Dios y atravesó personas porque me iban a meter en la comunicación con radio y televisión. Yo sembré en uno de los ministerios que yo más respeto, Centro Familiar Cristiano. Hace muchos años lo hice. En el 2012. Wow. Está la presencia de Dios. Wow. Yo no tenía papeles, brother. Santo. Yo no podía viajar. O sea, era reciente pero no podía ver mis padres. Tenía muchos años sin ver los viejos míos. Y había una situación en la radio, llevan a comprar una radio y bendigo la vida del apóstolo José Infante y la pastora Violeta Infante en Seattle, Washington. Amén. Dos ministerios que bendijeron y que han bendecido mi vida. Toda la vida estaré agradecido. Toda mi vida estaré agradecido con esos hombres, con esos hombres y esa mujer de Dios. La humildad, el carácter, el amor, la paciencia, la transparencia, el trato a mi persona siempre. Y yo sembré ahí en un momento dado en un evento que fui con ellos. Son ministerios muy fuertes en la comunicación. ¿Dónde estamos sentados hoy? Amén. Cuando hablo de comunicación hablo de radio. Esto es PMG Radio Show. Sí. Sembré allá, coseché aquí. Wow. De ahí me fui donde el pastor Ambrosio en Náirajo que también estaba comprando unos transmisores para una radio. Sembré allá. Hoy estamos aquí. Dios mío. Sembré allá también para unos documentos. Hoy ando viajando por las naciones. Yo perseguí eso y lo hice con honra. Sin escatimar. Cuando a mí se me hablaba de que había un proyecto yo no me veía donde yo estaba. Yo me veía en otro lado. Yo iba detrás de eso pero no iba con las manos vacías. Muchas veces nosotros queremos algo que no honramos. Amén. Lo único que genera finanzas son las finanzas. Amén. Y este proyecto de esta radio aquí se ha trabajado con transparencia todo el tiempo para las inversiones. Y quizás no sé si hay mil personas ¿cuántas quedan conectadas? 960. Y veo la gente a veces que se preguntan ¿qué hago para crecer? Me decimos a Margot Báez que acaba de mandar mil dólares a unirse a los 350 de mil para esta causa. Te hicimos tu vida Margot. Y la gente no sabe yo me metí en préstamos para dárselo a Dios. No préstamos pequeños. Préstamos de verdad valiosos. Sacrificando para ayudarlo en el reino. Wow. Por claro amado. Préstamos pastor. Claro. 70 mil 100 mil dólares para la iglesia. Wow. Préstamos grandes. El último fue 250. El último que me metí aquí fue 250 mil para la iglesia. Que tengo que pagarlo también después de que compre el templo ahora. Esta semana querían que le entregara 100 mil dólares. Y le dije no puedo tiene que darme tiempo porque tengo que comprar el templo. Me dijeron ya es tiempo tenemos dos años. Con eso fue que se compró el sonido de la iglesia. Y se invirtió en el templo 250 mil dólares me metí yo en un préstamo. Yo me metí en un préstamo para esto de la iglesia. Gloria a Dios. Se está pagando y se paga un interés de 5 mil todos los meses. Wow. Y todo eso es para esto para el reino. Por eso tengo derecho legalmente a decirle a Dios ¡Ey! se me están acabando los huevos en la nevera y los vegetales me quedan muy pocos resuélveme Dios. Amén. Porque cuando tú inviertes en el reino es un ahorro en el banco espiritual de Cualabla Filipense que está ahí y tienes derecho en el banco espiritual del cielo le decís ¡Señor! He sido justo para con tu obra. Amén. No me he hecho el desentendido no han sido dos ni tres de las veces te testifico y la iglesia testigo acá que yo he soltado todo he dejado hasta de pagar la renta de mi casa tenga Jehová por eso la gente me ve y dice ¡Wow! Pero mire ese hombre usted no sabe lo que yo he hecho para ni con qué derecho tengo yo para decirle a Dios dame que soy tu hijo porque sé cómo me he comportado con mi padre pero cuando tú eres un mal hijo que no te comportas bien con tu padre en todo el sentido de la palabra tú no tendrás derecho legal para decirle a Dios tengo una deuda págamela porque tú a Dios no le has dado lo que quieres que darle y para darle a Dios tú te preguntas y cuestiona ¡Hey! ¿Por qué yo no alcanzo las bendiciones? Pero si tú para el Señor escatimas pero para tu uso propio no ¿No tiene fe? No, no que no tiene fe no tiene derecho legal para reclamar finanzas porque hay gente que es muy espiritual que ayuna mucho pero vive miseria espiritualmente son bendecidos financieramente están en miseria o viven el día a día no le falta el pan porque cumplen con el principio del trabajo pero no hay abundancia en su granero porque financieramente se ha echan por un lado y no le dan a Dios para el reino son tacaños para el reino no tienen para dar entonces no puedes reclamar Amén Si tú no edificas casa para Jehová o eres partícipe tú no tienes derecho a reclamarle casa a Dios bíblicamente porque todo lo que el hombre siembra eso se gana y eso nada más no se aplica en lo espiritual sino también en lo terrenal Amén si tú quieres ver bendición pero ¿y cómo edifico casa? cuando tú eres partícipe no solamente en este ministerio sea en el de tu iglesia en cualquier ministerio y tú eres partícipe y dices bueno yo voy a ser parte de esa casa yo voy a edificar casa para Dios yo voy a comprar casa para Jehová o no le pidió Dios al pueblo de Israel que llevaran de todo de todo lo mismo pasa en este momento hasta aceite ¿qué derecho tienes legado? si hay gente que ni siquiera sabe lo que honrar una palabra cuando la van a recibir tú ves que a veces tú ves muchas veces que cuando aquí estamos enseñando algo ponme la información por favor Daniel aquí se está enseñando algo yo agarro el teléfono y digo déjame siempre esta palabra déjame déjame yo seguir esta palabra porque yo necesito que Dios haga algo Amén ¿tú crees que por hacerlo? no mi negro es que yo sé que por allá atrás viene algo que se está cocinando en el cielo que me va a bendecir Amén o voy detrás de una palabra cuando aquí sale en cierto punto yo no me agarro el teléfono pa déjame señor a veces yo mismo digo algo y yo mismo lo sé yo Amén porque no salió de mí sino porque el Espíritu de Dios vino y posó sobre mí en ese momento y utilizó mi boca para decirlo pero esa palabra también era para mí Amén ¿me entiendes? y así hay miles de personas que están esperando quieren una activación en una área de su vida Amén lo que en su tiempo eran sus recursos ¿me entiendes? y nosotros muchas veces no utilizamos ni nuestros propios recursos ni nos preocupamos por buscarlos es que tengo problemas no sé cómo solucionarlo a la viuda se le solucionó su deuda endeudándose para Dios Dios no se la pagó Dios la mandó endeudarse para pagarle su deuda que mañana vamos a hablar del beneficio de la finanza en lo profético ¿qué beneficio te da la finanza en lo profético? ¿qué tú recibes cuando tú honras una palabra profética? mañana no cambiamos el tema mañana vamos a continuar con esto ¿cuál es el beneficio cuando tú recibes una palabra profética y tú actúas conforme a la misma que has recibido? ¿vale la pena entrar en proyectos para Dios? ¿qué recibo yo cuando aporto en la casa de Dios? ¿qué recibo? Dios quiere algún rato con los inmundos mas sin embargo en Isaías 60 creo que es que le dice vendrán de Saba y de Madian y traerán incencio ¿por qué? porque por eso tuvo gente que no es cristiana pero manda el diezmo jóvenes en la calle descarriados haciéndolo mal hecho envían su ofrenda envían su diezmo eso de un derecho legal en el cielo por un principio que estén haciendo lo mal hecho para que Dios lo cuide en cierta área escucha bien no que critican que los artistas esas de hacen fundaciones y dan al pobre cuando tú tienes esos principios y tú aceptas una palabra profética y tú la haces tuya escúchame tú que me estás escuchando que estás ahí presente y tú honras eso eso te persigue comienza a perseguirte comienza a perseguirte comienza a perseguirte comienza a perseguirte cuando yo quiero lograr algo yo sé donde yo siembro yo quería en un momento dado que en esta iglesia se desataran especialmente en la radio perdón aquí se me desatara algo en la iglesia para enseñar acá o sea me refiero a la iglesia aquí a la radio y recuerdo que un día le di a Gamaliel vamos a llegar allí y nos fuimos a un sitio yo no le dije nada de lo que estaba haciendo y le entregó un detalle quizás no se acuerda pero yo me acuerdo no se va a acordar va a seguir vamos de nuevo me marcó ese detalle sí después de ese día creo que Diana no estoy oyendo esto porque después de ese día como que no fue un detalle nada más sino que fue una transferencia wow sí porque yo fui yo en realidad nunca había ido a ese tipo de tienda y fuimos me acuerdo que fuimos a la Gucci fuimos a la a la Fendi yo en realidad yo en realidad como olvidar como olvidar ese momento oye en verdad en verdad en verdad yo no tengo memoria de que había entrado nunca ese lugar wow y cuando fuimos que yo me dijo mítate ese tenis y voy a seguir y bebiste de la champañita mire picante mire picante y me dijo mítatelo mítate eso mítate la correa setecientos y pico lo que pasó ese día fue algo que no solamente me vendió con eso sino que me rompió tú supiste que después de eso verdad todos los técnicos son de eso verdad sí claro me está entendiendo o sea después de eso volví de nuevo 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 porque es algo que te rompe más que un obsequio fue algo de rompimiento wow amén fue algo de rompimiento esto se me rompió recibo recibo no no déjate tranquilo no es que tú recibas entonces mirando yo quiero llegar con esto yo le dije nunca ese detalle esa fue una de las semanas más fuertes aquí a nivel de enseñanza nosotros fuimos un viernes fue sí y al lunes esa semana completo aquí se metió un asunto de gloria en esta cabina tranquilo a nivel de enseñanza en la palabra y la educación y yo me reía solo hasta el día de hoy yo hablo de ese resultado wow para que tú veas amén porque yo estaba atrás de algo gente que no cree yo se lo respeto yo hablo de mis resultados yo lo que yo he vivido exacto lo que yo he vivido si tú quieres ver el resultado de una bendición tienes que creer en ella amén